¿Qué tarado que te hago, no? ¿Cómo son los hombres? Cuando se dan cuenta que no te tienen más, que te están perdiendo, vienen al pie a rogarte. Es así. Pero yo estoy mucho mejor, ¿no es verdad? Sí. ¿Que estás mejor sola? Sí. Sola. ¿Sabe qué? Siempre me cuide solita. ¿Qué tarado que te hago? ¿Vos, por favor, qué piensas? ¿Que lo necesito? ¿Que quiero estar con él? Se puede negar la crisis un día. Un mes. Un año. Pero ya ese día en que la crisis te explota en la cara. ¿Está? Yo no sé qué la ficha usted. Usted me vino a hacer el bocho. ¿No me quiere comer la cabeza con que solo no puedo? ¿Que necesito a terremoto? ¿Me va a decir? ¿A terremoto? ¡Por Dios! Terremoto no me importa, ¿está? ¿Está? Si él no me quiere ver, a mí no me importa. Él se lo pierde. Él se lo pierde. Yo no me lo pierdo. Él no sabe cómo soy como hija. Él no sabe cómo soy como hija. Él no sabe lo que puedo dar. Es un egoísta. Es un egoísta. No sabe que... No piensa que lo necesito, que... No piensa que necesito que me abrace. ¿Por qué me dejas sola? Es mi papá. Es mi papá. Es mi papá. Lo bueno de caerse, chiquita, es que sirve para levantarse. Atravesar la crisis es como pasar el pelo por agua oxigenada. Te aclara el problema de raíz. Es, la princesa writeé. Es... Phase 1. Home... ... ... Gracias.